Yo te sentí crecer entre mis brazos y ser la cicatriz de mis heridas Yo te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría Yo te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría La luna que yo le canto, luna llena de cañada Que supo guiar mis pasos en las noches desveladas Pide permiso al silencio, pide que vuelvas guitarra Para ser huesa del canto, ser canción y ser palabra Donde despierten los duendes de boliche y serenata Fueguito que va quemando, sangre quieta de la leña Dame el calor que me falta para desterrar mi pena Despírate amigo viejo, no me pidas más madera Que me queda la guitarra con seis cuerdas compañera Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera revienta mi voz Arrimadito aún y fin como un pajarito Cantando la chacarera, chacenio yo soy En las paredes que encierra sus notas alquiasa y colgada Como dos lágrimas secas, cajas que habitan vidana Ahí en su mesa hogareña, pan con gustorno de barro Tamales, locro, empanada y todo huele a Santiago Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Arriba, callada La noche de Santiago es una serena tan sol Llorando su agonía, un puente puesta la escribió Puso una manta a su sueño, esa picada de bollero Choran lágrimas de plata a su trovero La noche de Santiago es una lorga vela El que enciende las estrellas, llama las aves al ruido Y camina la guitarra de luna y gringo La noche de Santiago vuelve puesta la escribió De baldeando y a la yanga, de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabrás lo que ando y queriendo Me han dejado los engaños y han hecho a buscar mi vida Pero yo reviento coplas como flor de maíz y a jauna Chacarera, ñaupa, ñaupa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Quédate en mí, que este amor no termine pequeña Quédate en mí, te lo pido por Dios Quédate en mí, te lo pido con llanto en los ojos Que este sueño de amarnos no muera Como mueren las hojas de otoño Que rodando se van por el mundo El olvido sin luz y sin Dios Quédate Quédate No, no te asomes a ver el otoño Ay no, no te puedes marchar con la pena de abril No, no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie Quédate en mí, te lo pido por Dios Quédate, 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 quédate en mí Te lo pido por Dios